Mi papá siempre quiso tener en gato naranja y gordo. Mi hermano le regaló a Simba y era en gato súper amoroso, hasta que en día lo atacaron cinco perros de la calle. Hijo y que llegué de trabajar, vi en mini Simba a lo lejos, todo mojado y lo rescaté junto con mi papá. Al principio lo vimos bien feito, pero creemos que es hijo de nuestro amado Simba. Las fechas coinciden y es igualito a Simba en lo inteligente y cariñoso, pero con lo salvaje y los ojitos de su mamá. Es muy pequeño. Descuida gatito, sabemos que eres hijo de Simba y que te ha enviado con nosotros, no te preocupes que te cuidaremos mucho, igual tu papá Simba te cuida desde el cielo de los gatitos. Haces muy feliz a mi papá y me gusta verlo así de feliz. Canijillo, eres igual de listo que tu papá. ¡Suscríbete al canal!